Unos 10.000 apasionados de la salsa de todo el mundo han puesto a bailar a Nueva York desde este jueves en el Congreso Internacional de Salsa, un festival abierto a todas las edades y niveles que lleva 19 años llenando de ritmos latinos la Gran Manzana, meca del entretenimiento. El evento dio el pistolazo de salida esta mañana con una presentación frente al céntrico hotel de Times Square que acogerá esta fiesta durante cuatro días, y en donde un grupo de bailarines, ataviados con coloridos trajes, mostraron sus destrezas frente a una multitud de curiosos. Supervisando el espectáculo estaba la coreógrafa de celebridades, María Torres, que en el Congreso ofrecerá talleres de emprendimiento en el sector a través de su programa Impact. Cerca de Torres, acaparaba la atención una decena de pequeños bailarines con edades comprendidas entre 7 y 15 años. Como quedó demostrado, el miedo escénico lo tienen más que superado a las parejas que danzaban en la emblemática plaza. Y para esta edición, la organización del Goya Foods New York International Salsa Congress, su nombre oficial, tiene preparadas sorpresas con la presentación de reconocidas figuras de la salsa de talla internacional.